Wow, pincha sucia Que bonito Una tarea parada Nos hicimos ni a rescatar Son locos A la plaza corte película de terror Nos perdimos como unos panchos Los propios Estás locos rescate Rescate no por favor Llorándose vamos Puro moco así Mirá patita como trivil Estás locos Al menos no estamos en el pantanal de ahí Estás locos Tenía podrido ya el pantano Sí, lo comiste como locos Uff No, mirá que un barrio de los championes Un chumbado No tengo marrones los championes Estás locos Estás locos Estás al lado La travesía Pero conocimos algo En la tierra Conocimos todo En la tierra Ahora no Casi le damos una vuelta Entera Por encontrar la cruda de mierda Esa Oye, estamos guansateadas Jajaja Jajaja En la tierra No, lo que está Jajaja ¿Cuál es el pantalón? Sí, me da un pantalón Sí, ¿o?